Música Buenas noches, bienvenidos a un nuevo encuentro, aquí comienza Maipú, informa TV 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. El jueves 19 de noviembre, 10 alumnos de la Escuela Municipal de Deportes viajarán al Torneo Nacional de Gimnasia Deportiva a desarrollarse en Santa Fe, San Jorge. La clasificación a esta instancia se produce luego del paso de los alumnos por tres provinciales, donde la Federación Bonaerense de Gimnasia realiza un ranking donde clasifican en forma individual todos y los mejores seis de cada categoría integran el equipo de la provincia de Buenos Aires. Martínez, sí, así como decís, vamos a viajar en este caso el jueves 19, temprano vamos a partir para la ciudad de Santa Fe, San Jorge más precisamente, el Nacional de Gimnasia Deportiva Masculina. Al igual que todos los años, el año pasado nos tocó Mendoza. Así que bueno, buscando un poquito lo que es el argentino, a ver qué es lo que sucede, clasificamos este año mediante tres provinciales, de los cuales los chicos se les sacó un promedio. La Federación Bonaerense de Gimnasia les hace un ranking y de esta manera clasifican en forma individual todos y los primeros seis de cada categoría integran a su vez también el equipo de la provincia de Buenos Aires. Bueno, mira, principalmente los profes a cargo, bueno, el caso mío y el caso de Joaquín Sosa y Jorge Dubois, que no va a estar en el Nacional, Jorge, por una cuestión de que tiene otro deporte a la par. Y Agustín Mario, que fue gimnasta y está estudiando Educación Física, siempre nos colabora en estos viajes que realmente es de mucha importancia tener una buena cobertura hacia los chicos. En este caso viajan 10 chicos, el nivel que participamos es el nivel D, de los 10 chicos, 8 integran el equipo de la provincia y van las edades, van de 9 años hasta 16, 17. Categoría mini, menores, infantiles, cadetes y juveniles. Así que abarcamos todas las categorías en este nivel D, como te decía recién. ¿La disciplina? Bueno, sí, la disciplina que estamos trabajando, lo que es el nivel D en sí, tenemos el trabajo en suelo, hay una serie obligatoria, el salto, que es la lengua de salto, o lo que era el potro antiguamente. Y tabla de pique, que es bueno, salto libre sin ningún elemento, simplemente al colchón. Depende de la categoría, salto extensión, mortal adelante, rol volado. Bueno, distintos tipos de ejercicios que tienen que hacer los chicos para participar. Sí, sí, tenemos grupos diferentes, el turno mañana y turno tarde también. Así que, por supuesto, los chicos se preparan con todos estos elementos. No es cosa fácil, por supuesto, uno como profe trata de que aprendan lo mejor, que mejoren, que evolucionen día a día, uno como profe también. Y bueno, imaginate que una vez más participar de un argentino representando a Maipú, en este caso a la provincia de Buenos Aires, desde Maipú, es muy importante. Bueno, da mucho orgullo y esperemos que salga todo bien, principalmente que la pasen bien, que progresen, que crezcan en este deporte. Y bueno, ojalá que podamos volver con buenos resultados. Y sí, ahora con todo este tema que todos conocen, ojalá que podamos salir de esto, de que esta situación que nos tiene Maipú pueda mejorar, que esto quede en el olvido. Y por el momento, de hecho, tampoco estamos entrenando y bueno, así tiene que ser. Así que bueno, veremos a ver qué es lo que sucede. Ya nos comunicará el secretario de Deporte, al igual que el Ministerio de Educación y todo lo que sucede con los colegios, como profe, lo que todos estamos viviendo. Así que esperemos novedades y ver qué sucede, a ver cómo finaliza este año. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, tenemos un promedio más o menos de 6, entre 5 y 6 cirugías por día, porque bueno, es un horario de 8 a 12, entonces en ese horario cada cirugía la estipulamos más o menos entre 40 minutos y una hora, es por eso que ese es el número. Y bueno, muy conformes y muy contentos con el proyecto. ¿Las cirugías que más se hacen, cuáles son? La de las perras, las de las perras son las que más traen. Básicamente nosotros recomendamos que el animal tenga como mínimo entre 6, 7, 8 o 9 meses de vida, de ahí en adelante, y bueno, se acercan, solicitan el turno o también puede llamar al 421.000 que es bromatología, y ahí coordinan con Sabrina o las chicas que están en el área un turno para venir. Es libre y gratuito para todos los que quieran venir, serán bienvenidos. Bien, una vez que está castrada, se la llevan, nosotros les damos las recomendaciones, que la dejen tranquila en un lugar oscuro para que no tenga ningún problema. Si llega a tener alguna secreción o algún problema, concurren a cualquier veterinaria de la zona, o de Maipú, o pueden venir acá para repetir los antibióticos, y a los 10, 12 días vienen sin turno a retirar los puntos. Sí, también, más o menos cada 6 meses o cada 7 meses nos hacemos un viaje a esos lugares y coordinamos con las delegadas o delegados para ir y hacer las cirugías en esos lugares. No, 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 Guido, la verdad, no. Santo Domingo y las armas es donde nos compete a nosotros ir. Bueno, que todos los que estén interesados en las cirugías, que se acerquen, que consulten, y también en el área de bromatología se está vacunando contra la rabia, y bueno, que hay mucha gente que también agradecer a la gente que colabora, porque en forma desinteresada traen los animales. Mucha gente, no los quiero nombrar, pero son varios los que vienen. También trabajamos conjuntamente con el grupo AMAR, que tienen los turnos de las 9 de la mañana, así que, bueno, estamos trabajando para poder llevar adelante todo esto. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria. Cerca de tu barrio, con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata. De 15 a 19, con médico, enfermera, trabajadora social y administración. Para controles de todo tipo, seguimientos de medicación, consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios. Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde. Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud y Acción Social. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud y Acción Social. Remember, I remember all that you said You told me now I was typically in Told me you was who it made And now you say you love me Well, just to prove you do Come on and cry me a river Cry me a river I cry a river over you You drove me in Never drove me out of my head Why you never shed a tear Remember, I remember all that you said You told me now I was too late Told me you were who it made And now you say that you love me Well, just to prove that you do Come on, come on, cry me a river I was never Cause I cry a river over you Baby, I cry a river over you Baby, I cry a river over you Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales En la web municipiodemaipú.com.ar Facebook, Municipio de Maipú Twitter, Maipú Te Quiero YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires Muchas gracias por acompañarnos Y hasta el próximo encuentro Gracias por ver el video 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 Gracias.